El paquete consiste en la entrega de productos que fortalezcan las medidas higiénicas ante el COVID-19. En este sentido, pues nosotros hemos estado haciendo grandes esfuerzos por garantizar que todos los niños reciban todas estas orientaciones, que las educadoras estén muy atentas, tanto en el cuido del lavado de manos, como en la alimentación, como siempre lo hemos hecho. Lo principal es que los niños adopten hábitos higiénicos y que los padres estén tranquilos por el entorno en el que se desarrollan sus hijos. Todo esto, primero, no teníamos que comprarlo, ya lo tenemos, ya pensaron en nosotros, ya es una economía. Y es un apoyo porque por medio de ellos nos ayuda a luchar contra este enemigo invisible que tenemos. Los padres de familia, nosotros les explicamos, les reunimos y les decimos a ellos de que los niños no tengan miedo, están seguros. Verá, aquí se les da la higiene, hay un protocolo aquí, antes de comer, lavarse las manos. Cada rato, cada actividad que tenemos, se lavan las manos. En los centros de desarrollo infantil, se brinda cuido, educación y alimentación en los 11 CDIs del Departamento de Granada. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.